Disfruta con Chabelo la mágica transformación de Kool-Aid Magic. En los sobrecitos puedes encontrar alguno de los miles de premios al instante. Además, gánate un coche en alguno de los tres sorteos en mi programa. Enviando tres obras de Kool-Aid Magic al apartado postal número 8 del México Distrito Federal. Kool-Aid Magic hace la magia verdad.